Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Marina Cocina. El día de hoy les voy a hacer un agua de avena y es muy cremosita, muy rica y se antoja muchísimo para toda ocasión. Si se acuerdan que les di el agua de horchata, pues es algo así parecido, pero la avena también es muy rica y además tiene muchas propiedades, vitaminas, minerales. Vamos a necesitar una cucharada de vainilla, una lata de leche evaporada, una taza de azúcar, una taza de hojuelas de avena, un litro de agua, una barra de canela. Pueden usar canela de barra o pueden usar canela en polvo también, como ustedes quieran a su gusto. Si usaran canela en polvo, bueno, pues sí sería una cucharadita de polvo. Eso es todo lo que necesitamos. Esta agua la tienen que calentar bien caliente y van a echar la taza de la avena, la ponen a remojar ahí, junto con la canela, si van a usar canela en barra. La rompen en pedazos, dos, tres pedazos y la dejan remojando ahí como una hora más o menos, a que la avena pues ya esté blandita, suave. Ahora sí que hay que suavizar la avena. Aparte de este litro de agua que se va a remojar con la avena, necesitamos dos tazas más o medio litro más de agua y vamos viendo cómo va a quedar igual de sabor de azúcar y si ustedes le quieren agregar más agua o menos azúcar, es a su gusto. Pero bueno, vamos a hacerla ahorita. Es súper rápido y fácil de hacer. Vamos a sacar la canela de aquí, de donde está la avena, y la vamos a meter a la licuadora. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos aquí la canela, la rompen en pedazo. Le agregamos un poquito de agua para molerla. Bueno, la molemos. Miren, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a colar la canela. Quítenle los residuos que se pegan ahí de la canela Miren, como no muele muy bien mi licuadora, como que se atora, vamos a agregarle, porque sale un poquito de la canela, le vamos a agregar de todas maneras. Aquí tenemos media cucharadita de polvo, se le echamos acá. Vamos a vaciar en la licuadora la avena con el agua. Tiene que estar suavecita la avena, eh, para que se pueda moler bien. Le vamos a agregar la vainilla, lo que colamos de la canela, que salió poquito. De una vez le vamos a echar el azúcar, para que se muela bien, junto con la avena y el agua. Bueno, miren, ya está licuada la avena. Lo vamos a vaciar aquí. Si ven que está muy, todavía no molió bien la avena, la pueden colar, si tienen un buen colador. No tan cerrado, la pueden colar si quieren. Ahora le vamos a agregar la leche evaporada. Y el agua que faltaba. No saben qué rica es esta agua, eh. Y lleva hielos. Entonces, este... Tamara, ¿quieres hielos? Sí. Le pueden echar los hielos ahí, si quieren, o si gustan, a cada vaso, como lo quieran ustedes. Ahorita vamos a servirle a Tamara. Creo que le puse mucho hielo. Bueno, pues ya está esta agua, está deliciosa. Ahorita la vamos a probar. Está muy rica. Tiene como el... el toque, el saborcito. A la vez, está muy buena. Chéquenla siempre de azúcar o de agua. Si ven que le falta un poco más de agua, la quieran más líquida, échenle más agua. Si le falta azúcar, échenle más azúcar. Así está bien, ya con sus hielos y todo, está de muy buen sabor. Y bueno, los invito a que la hagan de verdad. Les voy a mandar saludos para Camila Hernández y para Eric. Con todo cariño, les mando un abrazo. Y bueno, denle like si les gustó este video, compártanlo, háganme sus comentarios, síganme en mis redes, suscríbanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima con otra nueva receta. Cuídense, los quiero. Bendiciones. Bye.